Vamos ahora a Venezuela, elecciones presidenciales este domingo. Los candidatos cierran sus campañas, informe de nuestros enviados especiales. Las elecciones presidenciales de Venezuela para el periodo 2013-2019 se llevarán a cabo el domingo 7 de octubre del corriente año. Ese día será electo como nuevo mandatario quien obtenga la mayoría simple de los votos válidos en la contienda. En Venezuela el voto no es obligatorio, por lo cual de los 28 millones de habitantes 19 millones están llamados a votar en las urnas. Las principales coaliciones serán el gran polo patriótico que respalda la reelección de Hugo Chávez y la mesa de la unidad democrática que estará representada por Enrique Capriles Radonsky además de otros cuatro candidatos pero con chances menores. Estamos en la avenida Bolívar, la principal avenida de Caracas, la que en horas nada más estará colmada de banderas y de colores y de una multitud con vistas a las elecciones del próximo domingo 7 de octubre. Observo aquí un proceso de más calor en el ciudadano por participar, como que hay una gran vivencia y siento que en nuestros países, por ejemplo en mi país, ha venido en los últimos procesos electorales disminuyendo esa confiabilidad, sobre todo en los partidos políticos y entonces eso se ha traducido en abstencionismo. Vamos a ver los resultados aquí, si realmente se priva el abstencionismo o si hay esta gran participación electoral. Hay un hecho que es muy importante para un chilero en este caso, donde los comicios electorales representan la posibilidad concreta de la ciudadanía de expresarse, elegir a quien le parece que tiene que conducir los destinos de una nación. Nuestra tarea fundamental es observar que el proceso dé garantía a todos los sectores que participan en estos comicios. Vamos a participar en otros estados, viendo cómo va el proceso, no solamente el día de las elecciones, sino cómo termina esta campaña que creo que termina el día jueves. Gracias. Gracias. Gracias.